Claro, solo falta ceremonia. Sí, verdaderamente, todas mis esposas te ayudarán con los preparativos. Yaira, quiero que esté hermosa, preciosa, como una princesa. Vamos, manos a la obra. Adiós, Ami Javi. Javi. Javi es un antiguo héroe de nuestro país. Saladum, Jaladín. Ustedes también, vamos. Saladum, Jaladín. Adiós, Ami Javi. Permiso. ¿Qué? ¿Cómo lo adoro? Chama, tal vez que nos puede ayudar algo, debes saber, no sé. Chama, escuchame una cosa. Eh, ay, ya sé. Puedo tener que convencer al jeque de que yo soy mala, asquerosa, sucia, que no me baño, que lo que sea para que él decida de ser mi esposo. ¿Sos esposa del jeque? ¡Buenísimo! No, Chama, es un horror, es un desastre. Bueno, voy a intentar hacer lo que puedo, ¿sí? Obvio. ¿Vamos al jeque número 48? Se llama Nimi, Nimi. Vamos a prepararla para la boda, ¿sí? Ay, no, por favor, se dice, tiene que haber alguna, alguna escapatoria, yo no me puedo casar con el jeque. Pero eso es imposible, cuando al jeque se le mete algo en la cabeza, no hay manera. Por favor, tiene que haber alguna manera, ayúdame, ayúdame, por favor. Bueno, hay una manera. ¿Cuál? ¿Cuál es? Hay una manera de que te escuche, pero es muy difícil para una mujer occidental. No importa, lo que sea, hago lo que sea, no me importa, ¿qué hay que hacer? Carmen, mi situación es un desastre. No solamente, me tengo que estar aguantando a Víctor, que viene la cosa, Nimi, que ahora viene un reverendo desconocido y la convierte en su esposa en dos minutos, dos minutos. Bueno, Angelito, pero este reverendo desconocido debe tener un reverendo palacete con grifería de oro, yo me imagino. Vos con la grifería lo que haces es arreglarla, cambiar los cueritos. ¿Y eso está mal? No, está bien, está bien, pero bueno, tampoco hay que sacarle mérito al jeque. Pero si a Nini no le interesó nunca la plata, Carmen. Ángel, por favor, no seas ingenuo. Oh, casualidad, que cada vez que Nini tiene alguna historieta con alguien, es con alguien importante, ¿no, poderoso? No me venga con esas cosas, yo ni ni vos. Por más que me digan lo que me diga, yo la quiero igual, la quiero con todo mi corazón. Ay, la quiero. Vos tenés que dejar con esto de que la quiero, la quiero y empezar a quererte a vos. Ángelito, por favor, hay que empezar por lo importante. ¿Qué, cómo es? ¿Lo importante qué? Cambiar ese look deprimente que tenés. Probemos con esta, a ver. Déjalo aquí, para que no escuches. No, 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 no. No se escuchan hasta en mi cuarto. Ah, pero eso no sería un problema. ¿Sabes por qué? La habitación de esposa 48 está muy lejos de mis aposentos. Ya se vive. Eh, ya sea Lupe o a Carmen, son re lindas. Mmm, no me cabe duda que son lindas, pero ¿sabes lo que pasa? La he elegida a resultado, Nini. Por favor, déjela quedar, si te deis mi vaso preferido. Oh, eso sí que es una propuesta muy tentadora, pero debo decirte que no, ya la he elegido. Discúlpame. Señores, a mi Javier está aquí en la sala, sal a yo, sal a mí. Señor, para usted también, por favor, no me ofendan, sal a yo, sal a mí. Sal a yo, sal a mí. La única que nos queda es hacer la denuncia a alguna agrupación de derechos humanos y decir que Nini no dio su consentimiento para ese matrimonio. Bueno, hagamos lo que sea. Bueno, no es tan fácil, Tomás, son trámites que llevan mucho tiempo y cuando salgan, capaz que se es tarde. Hagamos algo. Este es un encargo. Ah, bueno, lo que nos falta es un showcito. Queridísimo señor Abdel, su esposa número 48 quiere expresarle algo. Bailará danza del vientre. ¿No ves que tiene falta de respeto al jeque? Estoy sema de felicidad. Vicky. Explícame qué hace Nini así vestida, qué está pasando. Parece que es la única manera de pedirle un favor al jeque. Si Nini baila la danza del vientre, el jeque le concede un deseo. No cuesta como era lo de la panza. Heji, heji, heji. ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor Tratá de entenderlas, están muy nerviosas, estamos todos re nerviosos Sí, ya sé, y a mí no me importa, porque lo que no soporto es que sean tan nenas caprichosas Te juro, no, 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 explícate Sofí, ¿qué pasó? ¿A qué estás acá? ¿Qué pasó? Eh, nada, un pequeño accidente nada más Pamela me dijo que hubo una pelea No, no, pero fue una caída accidental, no Fija, no mientan, ¿por qué no le dices la verdad a Papito de una vez, eh? Entonces hubo un problema en serio acá No Ya se ha solucionado, señor igual No, para mí no Necesito una explicación Decime, ¿para esto querías hacerte cargo del lugar? Papá ¿Qué es lo que te está pasando, Sofía? De verdad no pasó nada grave Pero Pamela me dijo que ustedes hicieron un flor de escándalo Decime, ¿así como vos pensás cuidar los negocios de la familia? Vamos para casa Y ustedes se van ya mismo a la casa Es tipo difícil ¡Difícil, dice! Y vos querías que eso ¡Imposible, nena, estás loca! ¿Qué le decís, Lola? Pará, 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 Lola No puedo creer que estemos pasando por esta situación Eh, sinceramente es una lástima que sean todos tan irracionales Bueno, vos también cortale algo en esos comentarios Nadie te invitó acá No, ni nadie te invitó a venir a provocar Porque al final resultaste bastante más infantil que nosotros, eh Pará, 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 pará ¿Y? Es que no puedo creer que esté pasando esto, no lo puedo creer Bueno, esperá, seamos pacientes, esperemos la decisión ¿Y si sale mal? Bueno, no va, si sale mal ya veremos No va a ser, no, no, no Tomás, lo mejor que le puede pasar a ni mí es casarse con el jeque, por favor Ay, ya, Isabel, ¿vos crees que podemos tener alguna chance? No te impacientes, el veredicto puede durar hasta semana ¿Semana? Ay, no, no, yo le he visto una respuesta allá Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene El veredicto con respecto a tu pregunta ha sido resuelto Ay, no, qué alegría, en serio Piensa que soy la mujer que mejor bailó en toda su vida Y aunque le di mucha lástima, me va a dejar libre Debo reconocer que tu baile, si bien es poco ortodoxo Es muy simpático y bastante interesante ¿Entonces? 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Te gustó? No, la respuesta es no Quiero que bailes para mí toda la vida Si, sí, 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 sí ¡Ahh, sí, sí, sí! Además el veredicto con respecto a tu pregunta llorar Ah, 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 ya Ah, 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 ya Es un veredicto de la guantesc Stück